Gracias, diputado Ferraro. Me pidió la palabra... Bueno, tiene la palabra el diputado Yasky. Gracias, presidenta. En el día de ayer murió el empresario Blaquier, 93 años, con las manos manchadas de sangre, no cómplice, parte del genocidio de la noche del apagón, este empresario, a pesar de haber sido partícipe de delitos de lesa humanidad, gozó de libertad hasta el día de su muerte. Esto fue gracias a una justicia, a un aparato de justicia, a un aparato de justicia cómplice, que dilató los procesos, que hizo que las causas no progresaran. Este hombre forma parte de lo más poderoso de la clase dominante de Jujuy. En la misma provincia, Milagro Sala, una militante social, una mujer que entregó su vida a Leuchar para devolverle dignidad a los más humildes de esa provincia, integra nuestra central de trabajadores. Milagro Sala, con orgullo lo digo, hace 7 años que está en prisión. Y cuando esa causa tuvo que ser tomada por la Corte, simplemente opinó que era una causa que no merecía ser considerada. Milagro Sala sigue en prisión. Blackier terminó sus días en libertad. Esto es lo que justifica históricamente este proceso que nosotros estamos llevando adelante. Yo no tengo ninguna duda de que la inmensa mayoría de nuestra ciudadanía, a pesar de todos los problemas que tiene, sabe que estamos frente a un aparato de justicia corrupto, cómplice de los delitos de guante blanco, un aparato de justicia que se sostiene a base del privilegio. Acabo de escuchar, con estupor, no lo podía creer, que los honorarios de un juez de la Corte reclamado al Estado rondan los 6.000 millones de pesos. Es decir, podríamos pagarle a varios municipios del país durante el año los salarios de todos sus empleados. Esto es lo que revela la absoluta validez histórica de este esfuerzo que estamos haciendo. Es más, creo que los tendríamos que haber hecho antes. Haberlo hecho antes requería un acto de coraje político, que creo que no tuvimos. Después de la mugre que salió a flote con lo del agua escondido, no haber tomado esta iniciativa, hubiese sido ser cómplices, defender a este aparato de justicia, defender a estos jueces, pretender que lo que estamos viviendo forma parte de la normalidad de la democracia, hablar de que querer romper el secretismo que protege los intereses y los privilegios de los poderosos es vulnerar la intimidad, es directamente subestimar la inteligencia de nuestro pueblo. Bueno, dentro de 10 días vamos a ir a la marcha del 24 de marzo. Millones de argentinos en todo el país. Y el reclamo va a ser muy claro. Queremos una justicia verdaderamente independiente, porque sin justicia independiente nunca va a haber distribución de la riqueza ni se va a terminar con la desigualdad en un país como la Argentina, que tiene muchos recursos, pero que lo acaparan los que más tienen. Y esto que estamos diciendo nosotros lo dice la gente en la calle. Por eso, aquellos que dan por muertos este proceso, aquellos que dicen este juicio político no tiene destino, se desbarrancó, yo les digo, vamos a esperar a que realmente el veredicto de la historia nos diga de qué lado estaba la legitimidad. No quisiera estar en los zapatos de los que tienen que defender a la clase de Blackier. No quisiera estar en los zapatos de los que tienen que defender a jueces que se encaramaron en la corte y que son capaces de reclamarle al Estado ese tipo de honorarios. No quisiera estar en los zapatos de los que frente a un hecho como el del agua escondido miran para otro lado, fingen demencia. No quisiera estar en los zapatos de los que saben que en este país se quiso asesinar a la vicepresidenta y después se la quiere inhabilitar de por vida para ejercer política. Hacer justicia es terminar con los privilegios de la casta dominante que en este país tiene nombre y apellido. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, diputado Goyaki.